¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza de decir una cosa, decir la contraria y jugar con lo que tienen? Pero lo que sí que tengo claro es que lo que estamos viviendo en este momento, lo que llevamos viviendo en estos pactos estas últimas semanas, lo que se está es materializando el gran fracaso de Sánchez en las urnas el pasado 10 de noviembre. Y esa es la única realidad y la única verdad, ¿no? El mantener el poder a toda costa, el poder por el poder, a costa de cualquier cosa, a costa de lo que sea, y que vamos a pagar todos los españoles. Y esa es la gran tragedia. Les repito la...